Bueno señores, vamos a la puesta del ermitaño, hoy lo tendríamos que tener fácil porque está la huella de antes, por lo tanto no debería haber problema en salir directo. Vamos, vamos a empezar a la puesta de la puesta. vamos a ver aquí puede ser pasaremos caras pero hoy lo que vamos a pasar por aquí está la huella y por eso vamos a tener posible aproximación directo directo ahora encuesta del ermitaño hoy sí que ha sido directo gracias a la huella y ahora ahora ahí está el chaval ahí está el chaval hoy hemos llegado directo pero con trampa es como si no valiera es como si no valiera es que? cambio y corto a la llegada de hoy no